hola qué tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos por fin amigos con ustedes el nuevo cascadia 2020 y sean bienvenidos a este a este vídeo el día de hoy después de ya más de una semana que salió este poderoso camión pues el lado lo traemos con este skin estamos trabajando para la empresa y es express se ve genial este skin chiquen este es el poderoso cascadia ándele su foto es un camión que yo esperaba muchísimo amigos la verdad es que me gusta bastante se ve genial las pinturas también se ven geniales de este camión los colores es un camión que la verdad si esperé muchísimo por fin nos escucharon los compañeros de aquí de american truck ya lo trajeron aquí al al juego de manera oficial y pues me imagino que ya han visto otros reviews el día de hoy lo vamos a vamos a hacer un viaje con esta compañía vamos a llevar vino blanco y lo vamos a llevar de aquí de la mar hacia ratón es un viaje bastante corto pero pues está adecuado porque son 11 toneladas las que llevamos de vino blanco es vino blanco vino tinto así es vino blanco y son 11 toneladas lo vamos a llevar a rail export ubicado en ratón y llevamos una máquina de 455 caballos de potencia detroit diesel que son los que normalmente usa el cascadia y al parecer también usa está las máquinas rojas las que ya conocemos de de cummins las versiones isx pero el día de hoy lo traemos con 455 caballos y pues vamos a llevar prácticamente 11 11 toneladas va a ir dormido este camión prácticamente porque son muy potentes guau que bien se escucha este camión se escucha genial amigos entonces pues vamos a iniciar vamos a iniciar vámonos le pusimos 18 velocidades para que no se force la la máquina vámonos 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 qué bien se escucha esta máquina vamos a quitar ya las intermitentes vámonos vámonos saben saben que voy a acomodar los el asiento porque casi no veo a ver permítame un poquito es el volante y el asiento sí porque no había los espejitos vean ya saben mejor verdad bueno pues vámonos lo llevamos en alta uy tenemos que pesar a ver y apenas vamos saliendo bueno vamos a dejar que pase este vámonos atrás de él ahora le lleva una una atrelladora andan con todos los de pesos y dimensiones también este cuate ya lo llamaron aquí a que a que pase a la báscula pues ni modo pasamos no pasa nada traemos 11 toneladas ni siquiera traemos ni sobrepeso ni sobre dimensiones 28 toneladas todo bien verdad pues vámonos nos lo vamos a llevar en pura baja sí sí puede súper poderosa esa máquina de 455 caballos ya las había quitado pero todavía nos las tenemos que dejar aquí vámonos vámonos y ahora sí le vamos a meter como si no hubiera mañana amigos vamos a darle con Tokio quitamos intermitentes vámonos vámonos y pues nos dirigimos hacia ratón vamos a llevar este vino blanco que según yo creo que se utiliza más en la cocina yo pensé que nos íbamos a preparar para las fiestas decembrinas pero no esta es para la cocina para un buen pescado creo que se utiliza en el pescado verdad a ver los chefs que son parte de este canal que digan va muy bien este camión tiene mucha potencia sí sí la verdad es que responde muy muy bien y eso que no llevamos la máquina la más potente de 600 y tantos caballos hay una de 605 Cummins y tenemos la la Detroit Diesel uy este hueco se va a cambiar uy 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 sí verdad me le atravesé aquí lo podemos llevar a las 1500 revoluciones y este como si nada miren aquí viene el de la máquina de la cosechadora nos vamos calmados porque donde lleguemos con botellas de vino blanco quebradas ahora sí no nos va a gustar el descuento verdad así que pues nos vamos calmados veanlo como se ve vean nada más esta belleza amigos ándale pita como tren vean aquí está el motel para los que quieren descansar o para los que quieren entrar y no quieren descansar quieren hacer otras cosas pues aquí está a ver ese como que nos lleva muy despacio aquí no hay ni límite de kilometraje o sí a ver límite de velocidad mejor dicho el que va adelante creo que es un 680 y o es un Peterville un 579 parece que no puede no es que imagínense se ladea esa cosa donde se vaya ladeando se vaya se cae debe ir con mucho cuidado este cuate si lleva dimensiones sobre dimensiones no hombre nosotros llevamos uno de 53 pies vamos tranquilos veanlo y vamos a ver vamos a ver vamos a ver Y aquí vamos a girar hacia la izquierda. ¿Ya nos toca? No, ¿verdad? Ahí está la flecha en rojo. A ver, hay que esperar la flecha porque aquí están muy caras las multas. Y ya vamos saliendo de la mar, ¿verdad? ¡Vámonos! Por abajo, ahí córrele, 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 que nos haga... Y duró muy poquito esa flecha, ¿no? ... Ahí creí que íbamos a pegar No, pero ahí vamos bien, ahí vamos bien Así que vamos a pegarle amigos Con todo porque A un ratón les hace falta Vino blanco Yo creo que es para un supermercado, ¿no? Ah, no lo van a exportar Ya, ya, ya me acordé Pues vámonos A este sí se le puede respetar Las 1500 revoluciones Se ve que va súper Súper bien Ya vamos a 85 kilómetros Por hora y creo que vamos a una Muy buena velocidad Yo creo que con esa velocidad Llegamos a tiempo ¡Ah, caray! Está como muy seca Esta región se ve No se ve húmeda Se ve muy, muy seca Me encanta ese skin Es una empresa americana Cuenta con 10 mil unidades Perdón 10 mil unidades Es de las más grandes De Estados Unidos Ellos se consideran Que no son Transportistas Ellos dicen que son 10 mil Es una familia De 10 mil Personas Dedicadas A Dar solución Y eso se me hizo Bastante bien De su ¿Cómo se le llama? De sus valores De quiénes son Pues se me hace muy bien El cómo Cómo se muestran Ante la sociedad ¿Verdad? Uy, freno de motor Freno de motor Vámonos Ya la libramos Ya pasó lo difícil De la curva De la curva ¿Verdad? Justa la curva Cómo se le llama 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 freno de motor freno de motor vámonos que se pone en rojo y las infracciones están al instante nos quedamos aquí detrás de él que bien se escucha el freno escuchen escuchen se me se fue el pie perdón muy moderno no como los viejitos de antes como se escuchan los del chaneque me encanta ese freno pero ese es muy moderno este camión es 2020 yo diciendo se escucha en el freno y se me se me zafa el pie ay que caray no viene nada aquí vámonos 11 toneladas que son para este cascadia que onda nos metemos de una vez vámonos pues ya nos andamos saliendo aquí a ver la curvita antes de que llegue antes de que llegue wow se ve muy muy bien este camión eh cuál camión sigue después de este amigos otra vez a pesar oh que caray a ver tenemos 28 hombre ya nos checaron atrás les vale estos quieren saber qué llevo y cuánto llevo y pues aquí está más que nada la capacidad no el el peso que traemos cuál camión creen que que sigue aquí amigos quién más nos va a traer american truck qué están haciendo ahorita los desarrolladores de de american truck simulator a ver díganme un volvo 860 yo creo que sí no un 860 creen que nos regalen algún eléctrico eléctricos no creo eh porque pues no no creo que eléctricos como Tesla o Nicola no creo pero sí seguramente un un volvo 860 no creen pues ya llegamos amigos ya estamos en ratón no creo que y con y nos pegamos hacia la izquierda porque vamos a dar vuelta aquí no, ya está la flecha, ya la perdimos amigos vámonos, vámonos oi siempre pegamos si dimos la vuelta demasiado corta a ver, vamos a checar donde nos toca descargar amigos y pues nos va a tocar acá para adentro ¿verdad? a ver, a ver cómo nos va nos vamos a acomodar desde aquí no, 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 no lo vamos a dañar vamos a hacer el nuevo ¿cómo creen? ¿creen que nos acomodamos amigos? ¿estás que creen? no, no, no lo hagá ¿Ya andamos pegando acá o qué? A ver ¿Saben qué? Que le voy a dar más para adelante ¿Dónde estoy pegando yo? Ay, estaba atorado ahí ¡Uy, uy, uy! Bug Super bug ¿Qué onda con eso? Yo dije, no, pues ahí tengo para dar vuelta Pero no, resulta que hay un bug aquí Que es como si fuera un pedazo de cemento No sé, como una bardita Y ya no me dejó Vamos a ver si así nos logramos acomodar, amigos, ¿eh? Yo creo que ahí vamos, ¿eh? A ver, nos acomodamos un poquito para adelante Y aquí mismo vamos a descargar Para que luego no anden diciéndole al patrón Que, oye, ¿sabes qué? Que tu chofer, no, hombre, nomás llegó y dejó el El remolque ahí todo Todo chueco Yo creo que ahí, amigos Qué hermoso se ve este camión, la verdad, amigos, ¿eh? Bueno, pues, eso fue todo, amigos Vamos a descargar Ay, no era así Tengo que apagar el camión ¿Qué les digo? Es que es nuestro el remolque A ver, vamos a ver, salimos excelentes Genial, amigos, salimos excelente Gracias por su tiempo y atención Gracias por ver el video Suscríbanse y denle like Que sigan pasando un excelente día Hasta luego, amigos Gracias